Tengo suficiente espacio Eso es lo que me gusta Si yo vengo Me acerco lo más que puedo Y eso es girar A mi derecha Y vamos a hacer un 45 Vean ustedes Entre más espacio nos veamos Entonces vengo Giro A la derecha Vean como me ve aquí Yo por el espejo ahorita no puedo ver nada Entonces tengo que sacar la cabeza Y ver Y vean que tampoco veo del otro espejo El otro espejo yo no veo nada Si alcanzan a ver el espejo No veo nada Porque la caja me tapa Entonces Tampoco veo por aquí la cola Entonces me toca Sacar la cabeza Para poder ver Y simplemente empiezo Y hacer la mani Ahorita gire mucho A la derecha Me voy a regresar Voy a regresar Voy a moverlo un poquito Para el frente Y ahorita vuelvo Y le vuelvo a dar Para el lado contrario Y vuelvo a la derecha Y lo giro rápido Y Pongo Ya la caja va girando Y ahí ya hice todo lo que Entre más cerca estoy de este lado Mejor porque así sé Que no voy a A chocar la trailer Del otro lado Y pues A nosotros nos sugieren Que 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 vayamos Y chequemos Pero nosotros ya Nos damos la idea Ahorita le voy a dar un poquito más Luego le doy para enfrente Y lo enderezo En aquí todavía No alcanzo a ver bien Luego el sol no me está dejando Pero No sé si alcanzan a ver Me voy a bajar Me voy a bajar Para que ustedes vean Un poquito Como se veía atrás Vean 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 que estoy cerca De la línea Entre más cerca yo estoy De esta línea Mejor es Mejor es porque así Este Se ve que no voy a golpear La otra Pero yo tengo Bastante espacio Del otro lado Porque Vean Porque son anchos Vean como se ve Por atrás Yo ahorita le doy un poquito Un poquito para atrás Para meterme más adentro Y tener espacio En la parte de enfrente Y Este Y enderezarlo Sí Soy yo la que está Manejándolo Soy yo Porque Porque varia gente Dice que Ay Que mentira Soy yo El sol no me deja ver El sol no me deja ver Amigos No sé si ustedes pueden ver Aquí Pero Ya por aquí Vean como estoy Yo vengo Cuando estoy así Lo hago para tener espacio Y poder darle para adelante Entonces Vengo Y le doy a la derecha Para Y regreso a la izquierda Y regreso enfrente Me acerco lo más que pueda Porque necesitamos A Usar el espacio necesario Ahora Ahí miren Vean como está Tal vez no se aprecia bien Por el sol Pero yo desde aquí Puedo ver bien Simplemente le doy ahora A la Izquierda Y regreso a la derecha La caja que estaba allá Estaba un poco salida Para Muy 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 para afuera Así que tengo que tener cuidado No le voy a dar Porque creo que la vi muy Es que de aquí no pueden ver Porque estoy acá arriba Porque Ya estamos ahí Bueno Ahora sí Aquí se puede ver Que está derechito Y que no me veamos Una latra Y la que está allá Yo de aquí alcanzo a verla Pero no sé Porque no me voy Y que no estamos seguros de alto Vamos Y chequeamos Porque nosotros no podemos ver todo Nosotros no alcanzamos a ver Pero vean Así estaba Ya ahí es donde quería yo quedarme Vean que estoy bien cerca Y luego yo quieren que Deslicemos los Vean porque esta caja está bien pegada Ahí me voy a quedar Porque vean como está esto Entonces me voy a quedar ahí Le puedo dar un poquito Pero no Vean vamos a deslizar los hoyitos Vean los hoyitos Donde está Aquí no tengo Y ahorita los vamos a poner Todos al frente Y luego se empiezan a meter para adentro Este no se metió Porque quedaron ahí Pero ahorita Ahorita se meten ellos Voy a ponerlo a grabar Y aquí no se encuentran Donde está Y aquí no se meten Y aquí no seumprían Pero no se meten Y aquí no se le dio Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.